2.000 acompañada por fin Estás sola, estudias, trabajas, te controla Ante cosas te molas, fumas para volar Te voy a contar, si para por nosotros te voy a contar Te voy a contar, si para por nosotros te voy a contar Te voy a contar, si para por nosotros te voy a contar Te voy a contar Te voy a contar, si para por nosotros te voy a contar Te voy a contar, si para por nosotros te voy a contar Te voy a contar, si para por nosotros te voy a contar Te voy a contar. Te voy a contar, si para por nosotros te voy a contar ¡Hombre! 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 ¡No confías! ¡Suscríbete al canal!